Hola, soy Messi vs. Ronaldo He comenzado, eh Con su hermano de Santiago David Costello Hola Usted es la que está grabando Se llama Entonces así se llama Se llama Los 5, los 4 Los 4 Los 4 Señores Que sigamos a este video Y nos subimos a internet Y vamos a hacer un experimento de este video Con mi amigo Luis Fernando Mi amigo Juanfe Mi amigo Santiago Y mi persona Jesús David Es la canción de Messi vs. Ronaldo Es así Miro mis dos dólares Mis dos dólares Mis propios dólares Cajarrón Oh, 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 oh Voto penales Y piensas finales Tarraón Yo usando esta flor Me veo más cool que este huevón De mis fotos No, no, si no ves Pueden buscar este video en internet Se llama Juan Fernando Santiago Los Locos Y Luis Fernando No Jesús David Uno coloca ¿Cómo es que? Mira ¿Cómo coloca uno? Yo que sí Ah, os digo que uno Los Locos de Santander Los Cuatro Locos No, no sé Los Locos de Juan Fernando y Santiago Y los Cuatro Los Cuatro Locos de Argentina Sí Uno puede colocar Déjenos una sonrisa Uno puede colocar Los ¿Qué es que esto va pasando? Los Locos de Juan Fernando y Santiago Y también uno puede colocar Juan Fernando Giraldo Así que adiós Corte Buen video Hasta mañana Hasta mañana Pueden buscar este video en internet Solo se llama Juan Fernando y Santiago La Locos